Fade es el nuevo personaje de Valorant y hoy te enseñaré cómo dibujarla muy fácil y paso a paso. Primero comenzamos con un círculo para iniciar el boceto de la cabeza, después trazamos una línea por la mitad hacia abajo y con la inclinación que tendrá la cabeza, en este caso un poco inclinada hacia la derecha, luego una línea casi por la mitad del círculo para formar una cruz, el borde inferior del círculo será la altura donde irán los ojos, calculo el mismo espacio de la mitad del círculo al borde del círculo para también saber el largo del rostro y en la mitad de esa medida irá la nariz y también es la altura aproximada de donde se forma la mandíbula, dejo un espacio delimitado para separar cada ojo, desde la mitad del círculo comienza el cuero cabelludo, así que comenzaré a dibujar el cabello desde ahí, le hago un mención largo que es lo que caracteriza a Fade, la oreja comienza aproximadamente desde la altura de la ceja hasta la nariz, para dibujar el ojo hago una especie de semi triángulo, ya que es una mirada un poco ruda, la ceja de Fade se caracteriza por ser un poco poblada, así que la haré al principio un poco gruesa y al final que termine en punta, la nariz la hago un poco puntiaguda, es casi como dibujar un triángulo invertido, para saber el ancho de la nariz me baso tomando como medida donde inicia los ojos, para la boca hago una línea cuya medida es basada donde se encuentra el iris de cada ojo y el labio superior, será en forma de una letra M pero un poco alargada, aquí vi que la mandíbula estaba muy corta, así que decidí alargarla un poco más, ahora comenzaré a dibujar el cuerpo comenzando por el cuello, la ropa y luego las manos, para dibujar las manos solo comienzo con figuras básicas, como en este caso una especie de rectángulo, para tener la medida general de la mano y así comenzar a detallarla mejor y con mucha paciencia, el proceso de coloreado será muy sencillo ya que estoy usando unos colores muy económicos, así que no tendré mucho trabajo y no tendremos tampoco un trabajo muy acabado, muy profesional, simplemente voy a colorear el cabello con color azul y en algunas zonas lo mezclaré con gris para quitarle un poco de saturación, en las zonas más oscuras usaré el negro y en las zonas de luz usaré un color azul claro, incluso lo dejaré sin color en algunas partes para dejar como esa especie de luz técnicamente blanca. Para colorear la piel usaré un color crema para las zonas más iluminadas y el marrón para las zonas más oscuras, si creo que el color se impregne más en el papel, puedo usar una segunda capa del mismo color o incluso usando el color blanco, delinearé con negro la parte externa de los ojos para darle como más expresividad e intensidad. Para colorear la ropa usaré los mismos tonos que usé en el cabello, dejando algunas sombras y luces para darle profundidad. Fade tiene un ojo color miel y otro color azul, así que usaré el color naranja para la zona iluminada del iris color miel y la sombra con color marrón, la pupila siempre es negra, para el ojo azul es el mismo procedimiento pero para la zona iluminada uso un color azul claro y para la zona oscura un color azul oscuro, incluso dejaré un puntito blanco para que le de ese brillo. Para los labios usaré un color violeta para las zonas oscuras y el color azul para las zonas un poco más claras, si quieres aprender a dibujar como un pro, te dejaré en la pantalla final un curso de dibujo que apuesto que te va a interesar.